Entre los santos del 29 de julio te habló hoy de Santa Beatriz de Nazaret. Esta niña nació en el año 1200 en pleno cambio de siglo. Entró como novicia en un convento restaurado con el dinero de sus padres. Ayudó a construir otros, que esa es la diferencia entre las personas que tienen dinero y lo ponen al servicio de los demás, y las que tienen dinero y solo ellas se sirven de él. Escribió un tratado místico en flamenco medieval. En él se resumen las siete maneras de amar santamente. Su descripción experiencial es una gozada, dicen, por la forma y la sencillez de cómo el alma se acerca a Dios. Y dice ella que las tres experiencias activas son el amor purificante, el amor devorante y el amor elevante. Ahora es que siguen cuatro formas pasivas, el amor infuso, el amor vulnerado, el amor triunfante y el amor eterno. Escribió otras obras y sus lecturas preferidas eran la Biblia y los tratados sobre la Santísima Trinidad y sus restos hubo que esconderlos para que no los profanaran. Con su testimonio me despido de ti hasta el lunes. Aquí te espero.